Hola, mi nombre es Ana Laura Rodríguez, tengo 18 años de edad, estoy cursando el primer año en el profesorado de nivel inicial y represento al departamento de CAUCETE. Me gustaría representar a San Juan para adquirir nuevas experiencias, conocer el país, transmitir a otras provincias todo lo que sé de mi provincia y contarles lo maravilloso que es San Juan. Gracias por ver el video.